Creo que el motivo más importante es el que justamente anuncia la cartel que realmente queremos pagar nuestras cuotas, que no queremos que nos regalen nada, sino simplemente que las cuotas sean justas. Yo empecé pagando una cuota de 14 mil pesos, sacando un crédito de 1 millón 800 en el año 2017, y ahora mi cuota es de casi 487 mil, la última todavía no llega a la del próximo momento. Soy jubilada, pude tener mi casa recién a los 61 años y pensé que el crédito UBA iba a ser la solución. Lo único que estamos pidiendo es intencionalidad política para que bajen ese índice. Nosotros dos somos jubilados con la mínima y empezamos pagando en el 2018 4 mil pesos, ahora se nos ha ido a 200 mil, sacamos 500 mil pesos de préstamo y en este momento estamos debiendo 18 millones. Y estamos pidiendo eso, a ver que se vea la forma de que esto no suba tanto, porque cada mes son 4 o 5 mil pesos los que nos suben la cuota. Se está haciendo insostenible. Nosotros estamos cansados de este sistema financiero, estamos adaptados al sistema financiero de esta gente, que en vez de darte una mano, jamás, jamás, siempre los bancos, ellos son los, los ganan, bueno, a parada ganan. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema en pagar, el problema mío es que son 30 años, ya llevo 8. Yo saqué 7, lo saqué el préstamo, 1.400 sacamos, la cuota de 7 mil, 7 mil 200 pesos. Ahora estoy pagando 280 mil, tuvimos que ir a hacer un recurso de amparo para que lo pudieran cobrar el 35%. Y así igual, todos los meses, 10, 15, 10. ¿Estaba positivo? Sí, sí, pero todos los meses te aumenta, todos los meses te aumenta la cuota. Lo que pedimos es que bajen la cuota o que, no sé, la dejen por lo menos por 10 años o que te achiquen la deuda.